Hola, ¿qué tal? Les doy un gran saludo, soy Oscar Sanz y esto es Aguje Vinilo. Ya vieron la introducción y vamos a hablar de un aparato, de pronto poco convencional en este canal, pero que viene muy bien a la hora de hablar de formas y alternativas al momento de amplificar nuestro sonido, sea análogo, digital o de cualquier otra fuente. Se trata de estos altavoces, parlantes o cabinas activas, aquellas que tienen como gran virtud que dentro de su propio sistema está incorporado el amplificador, lo que evita estar pensando continuamente en qué tipo de potencia será la apropiada para no estropear el parlante pasivo, que sería el sistema convencional que requiere una planta de amplificación, entre otros componentes. En algunos casos es necesario este tipo de sistemas, y en otros la practicidad está a la orden del día con las cabinas activas tan de moda en la actualidad. Y este análisis de hoy tiene que ver, en primera instancia, por la tendencia actual, en donde están muy de moda dos modelos en particular, que aunque puede que no sean exactamente iguales a este en muchas prestaciones, de alguna manera este modelo en particular se acerca a esos dos que han sido superventas en los últimos tiempos. Y se trata de la JBL Eon One, ¡Wow! y está la Bose S1 Pro. ¡Wow! Estas dos cabinas en especial se diferencian enormemente de esta, en primera instancia, por algunas cualidades sonoras, pero además por tener una gran virtud, y es que esas cabinas en particular, incorporan una batería que las hace totalmente portátiles, a diferencia de esta que sí requiere un cable constante de alimentación. ¿Pero cuál es la cabina de la que nos compete hoy hablar? Pues es la IRX-108BT, esa BT se refiere a Bluetooth, y lo muestran como un rasgo importante al momento de atraer a los usuarios. Y se trata que es una cabina netamente de uso, no tan profesional, pero que perfectamente cumple las funciones para una buena escucha de nuestra música, y también como buen sistema de monitoreo. Ya estaremos describiendo las cualidades técnicas que la ponen en un buen nivel al momento de amplificar nuestra música. ¿Pero qué hay que decir de la JBL-108BT? Pues estas son sus otras referencias hermanas y además sus especificaciones técnicas. La serie IRX-100 está compuesta por tres modelos en particular de la casa JBL. La primera de ellas es el objeto de nuestro análisis, la IRX-108BT. La que le sigue en tamaño es la IRX-112BT, ese 112 tiene que ver con el tamaño de su driver principal, que es de 12 pulgadas. 08, que es esta la 108, equivale a su driver de 8 pulgadas. Y finalmente tenemos un equipo complementario para cualquiera de estos dos modelos, que es el IRX-115, que es solamente un buffer y carece de sistema Bluetooth. La IRX-100 incorpora, como les dije hace un instante, un parlante principal de 8 pulgadas, que además tiene otro parlante complementario para las frecuencias altas. La potencia nominal, según el manual, es de 200 vatios RMS y también está la potencia nominal PMPO de 1000 vatios. La respuesta de frecuencia, según el fabricante, va de los 54 a los 20.000 Hz. Su presión sonora a tope es de 124 decibeles totales. Tiene un patrón de cobertura, dependiendo de la ubicación en donde ustedes la pongan, tanto de 90 grados hacia la parte alta como de 60 grados a lo ancho. La altura total de esta cabina es de 48.6 centímetros o 19.2 pulgadas, un ancho de 31.3 centímetros o 12.3 pulgadas, una profundidad de 25.8 centímetros o 10.2 pulgadas. El peso total de este equipo es de 7.9 kilogramos. Pero es importante hablar qué hay en el panel trasero de esta cabina y qué podemos conectar en ella. Pues ustedes lo van a estar viendo en imágenes de apoyo y aquí les voy a hacer una breve descripción. En la parte trasera vamos a encontrar dos entradas en paralelo, digámoslo así, con su respectivo control de volumen, tanto para sensibilidad de línea como para sensibilidad de micrófonos. Estas dos entradas, ambas, son de tipo XLR con jack en combo y además tiene una salida de True para puentear esta cabina a otro equipo de amplificación, el que ustedes deseen. Además, en la parte trasera vamos a encontrar un volumen general de máster que será el mismo que servirá para controlar el volumen entrante de la conectividad inalámbrica. Aparte de eso, en el panel trasero encontramos diferentes botones que nos permiten acceder a diferentes funciones. La primera de ellas, el botón de encendido y apagado. Justamente abajo de él está el botón para prender y apagar el Bluetooth y al lado izquierdo de estos dos mandos principales encontramos lo siguiente. Encontramos un comando que de manera secuencial nos permite ir pasando los diferentes modos de ecualización o así lo ha llamado JBL en este modelo que es el modo Music o modo de música. Luego sigue el modo Vocal. Luego sigue el modo Speak o para hablar y luego está el modo completamente plano. Bajo estos LEDs que indican en qué modo está vamos a encontrar tres comandos más que deben ser presionados, no son de click, lo que se deben presionar para activar la función para la que están diseñados. La primera de ellas es el Bass Boost que es para amplificar los bajos. La segunda función llamada aquí AFS está diseñada para evitar que frecuencias sean proclives a generar feedbacks o ese indeseado pitido que se produce cuando acercamos demasiado el micrófono a nuestra fuente productora de sonido en este caso la cabina. Y finalmente tendremos otro comando llamado Music Head Docking que sirve para como una especie de takeover o esa función en donde se reduce automáticamente el volumen de la música de fondo cuando hablamos sobre ella. Esta función es bastante útil para aquellos que necesitan amplificar su micrófono con música en paralelo dentro de la misma cabina sin hacer mayores modificaciones ni ajustes en consola. Y en la parte inferior del panel trasero de nuestra cabina vamos a encontrar el lugar donde vamos a poner nuestro cable de poder. Es muy importante destacar lo siguiente y es que esta cabina carece de algún tipo de convertidor de voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas versiones que son de 100-120 voltios y hay otras que son de 220 así que hay que tener en cuenta eso a la hora de comprarla si usted decide importarla de manera directa. La JBL-IRX108 es una cabina de condición sencilla. Ya lo vieron en la parte trasera no hay mucho que hacerle realmente y en la práctica tal cosa se comprueba. Los modos de ecualización de esta cabina en lo que a mí respecta me parecieron demasiado insuficientes es decir no son demasiado notables no entiendo para qué tantos comandos si realmente el sonido percibido no va a cambiar mucho tal vez la única diferencia está entre la función pues las normales la de música y quizás la de vocales ahí sí se disminuyen considerablemente las frecuencias bajas y se le da mayor preponderancia a los vocales y a las frecuencias más altas que van en ese rango dinámico por lo demás no se nota en demasía que haya un cambio sustancial de la versión music a la versión flat casi que es imperceptible y algo similar sucede con el bass boost de pronto realza un poco las frecuencias bajas pero no es una cosa que ustedes consideren envolvente impresionante no les va a mover la cabeza pero digamos que se notan un poco más el incremento de los bajos quizás una de las funciones más buscadas de este tipo de equipos es la conectividad inalámbrica debido a la dependencia que tenemos tanto a la hora de reproducir la música desde nuestros equipos celulares pues simplemente hace falta prender la cabina una vez encendida el comando de bluetooth empieza a titilar a parpadear la primera vez que ustedes necesiten hacer el emparejamiento es una cuestión simplemente de seguir los pasos de encender la cabina como les decía dejar que ella empiece a titilar vamos a la configuración de nuestro equipo celular funciona en este caso lo estoy explicando con android buscamos en la lista actualizamos y va a aparecer en esos equipos bluetooth detectados los equipos que ya ustedes han emparejado anteriormente con su equipo celular y la cabina JBL IR X108 bluetooth tocan en esta opción automáticamente ella va a generar un sonido de conexión la cabina y a partir de ahí van a poder amplificar la música o cualquier contenido multimedia desde su celular en la cabina para apagar simplemente podemos desconectar el dispositivo bluetooth desde nuestro celular y la cabina automáticamente va a pasar a un modo normal donde usted puede conectarle cualquier señal sonora por sus cables XLR o jack cualquiera el que ustedes deseen algo también que es importante destacar y es que no se puede esperar de esta cabina y por su rango de precio que su definición sea muy muy espectacular la comparé con unos monitores de estudio que tengo en mi cabina personal que claramente son equipos de concepciones muy distintas y es sorprendente la gran diferencia que pueden entregar en cuanto a rango dinámico esos monitores esos equipos como tal dedicados para ese trabajo con comparación con un equipo de estos que son para amplificar música más para entretenimiento que otra cosa y tal vez para condiciones de volumen un poco más exigentes si usted lleva un monitor de estudio a ese escenario los puede estropear estas cabinas están diseñadas para sonar un poco más fuerte para aquellas personas que no tengan el presupuesto suficiente para llegar a una JBL EON ONE o a una Bose S1 Pro en ese sentido vamos a hablar de cuánto nos cuesta esta cabina al día de hoy al momento en que subimos este video quizás no al momento en que ustedes lo vean esta cabina ronda en Colombia un valor cercano al millón y medio de pesos más o menos ese valor fluctúa bastante debido a lo que está sucediendo con la tasa cambiaria del dólar en nuestro país al día de hoy a la tasa cambiaria al momento en que subimos este video sería algo así como 380 dólares más o menos si ya vamos a empezar a hablar de la JBL EON ONE y la Bose S1 la supera casi en un millón de pesos en promedio eso hace que el poder de decisión pues se incline mucho en la balanza hacia este equipo como una de las opciones a tener en cuenta para ese tipo de aplicaciones si usted no necesita tener una batería incorporada en su cabina porque no va a tocar en condiciones en donde no haya fuentes de energía de hecho estamos hablando del mundo DJ y nosotros los DJs necesitamos obligatoriamente una fuente de poder para alimentar nuestro mezclador nuestros reproductores de vinilos o de disco compacto o controlador lo que ustedes usen lo que ustedes quieran así que el factor en donde la cabina tenga una batería incorporada no es lo más importante en ese caso así que ya con esto nos vamos despidiendo por hoy espero que les haya gustado esta reseña me gustaría leerlos abajo en los comentarios qué tipo de equipo utilizan ustedes para amplificar su música si son DJs móviles o les gusta tocar en exteriores qué es aquello que ustedes emplean normalmente los leo además algo más importante si ustedes son usuarios de la JBL Eon One o de la Bose S1 Pro que nos cuenten abajo en los comentarios esas experiencias que tengan con ese par de equipos y si realmente merecen la pena en vista de que yo lamentablemente no tengo acceso todavía a esa gama de equipos para hacer el análisis acá de pronto en un futuro podría ser posible muchas gracias por vernos ya saben que suscribiéndose nos ayudan un montón también dándonos un like y compartan este contenido entre sus contactos y consideran que lo que hemos dicho acá sea útil para otras personas por hoy me voy despidiendo con esta cabina con la IRX108 Bluetooth me despido por hoy hasta un próximo video sigan aquí en sintonía de Aguja Vinilo muchas gracias gracias